Mira, vamos a hacer una campaña austera, una campaña en la que, bueno, no se gaste mucho, que la gente nos conozca, vamos a estar recorriendo casa por casa, vamos a estar cerca de la población, no vamos a tener ningún espectacular, nosotros vamos a ir cuidando la ecología y estando cerca de la población. Hoy inicias aquí en el mercado de pulgas, ¿de qué manera te vas a guiar durante esta semana? Pues tenemos ya una agenda preparada en esta primera semana de estar visitando colonias del distrito, precisamente hoy aquí visitando a los amigos tianguistas para que conozcan las propuestas que tenemos, que son varios rubros que tenemos por ahí interesantes para la gente. Y pues bueno, en la tarde vamos a estar en la colonia Ignacio Zaragoza, también platicando con la población y sobre todo escuchar el sentir que hoy en día la gente se merece un gran cambio, pero sobre todo apegado de propuestas que realmente sí le apuesten a un cambio y un desarrollo a colonia. ¿De qué manera van a estar respaldados los jóvenes en dado caso de que llegues tú acá a la diputación? Pues como muchos jóvenes ya me conocerán en mi trayectoria, sabes que tengo 23 años, que desde los 14 años he venido trabajando en la actividad altruista y que hemos venido impulsando. Lo de las becas precisamente con ustedes fue el primer medio de comunicación en el que dimos a conocer el programa de becas escolares, que era un programa piloto de una idea que tuve yo, porque decía, bueno, en mi paso que estuvimos también trabajando en algún área del gobierno, pues conocíamos que había jóvenes que no alcanzaban las becas escolares, jóvenes de bajo recurso, y que sin embargo era necesario que como joven además estudiante que soy de la Universidad de Colima, de la Facultad de Derecho, pues bueno, generar colectas entre el equipo, tocar puertas con empresarios y entregar las becas. Entonces vamos a impulsar más becas, vamos a impulsar programas que le apuesten al bienestar, y sobre todo pues apoyos de sillas de ruedas, de bastones, de cobertores, pero financiados por el sueldo que voy a tener como diputado. Es decir, que la situación es que quiero ser el diputado que gane menos, porque lo vamos a estar entregando realmente a causas sociales, y pues bueno, soy un joven, soy el más joven de los candidatos, también de los contrincantes, y estamos con todo el entusiasmo y el optimismo para trabajar con la gente. Excelente, Víctor. En otro tema, estamos aquí en el Tianguis de las Pulgas, ¿de qué manera podrías tú apoyar a todos los comerciantes de Colima? Pues, sin lugar a dudas, fortaleciendo más aquí el tema del turismo, y haciéndole más publicidad al tema del Tianguis, pero analizando también las cuotas que tienen, porque hay quienes tienen un pedacito y les vienen cobrando mucho más, que alguien que tiene un pedazo más grande, es decir, que sea justo, vamos a analizar las tarifas que se van a estar dando, y desde luego, pues echarle la mano también a los comerciantes, porque no solamente vienen aquí a ponerse un negocio, hay quienes también tienen algún negocio, ya un establecimiento, y también ocupan ahí, pues del desarrollo de la maquinaria, de las herramientas, ocupan de financiamiento, esto estaremos impulsando por ahí también créditos, programas que les permitan, pues no solamente a los tianguistas, y a quienes también algún día desean poner un negocio, un establecimiento. Y vamos a estar como diputado, vamos a estar en las mañanas atendiendo actividades legislativas, y en la tarde, pues vamos a estar recorriendo colonias, y vamos a estar desde luego haciendo visitas con los tianguistas, es decir, que vamos a tener que tomar una vitamina para estar activos, y con todo gusto, porque la gente se merece hoy un gran cambio, y creo que, pues que conozcan caras nuevas, que conozcan jóvenes, que no levantamos la mano porque queremos ser candidatos, o porque queremos ser diputados, sino que levantamos la mano porque queremos hacer realmente algo por Colima, y que lo hemos venido demostrando a lo largo del camino, con los resultados que hemos venido dando. Perfecto, gracias Víctor. Muchas gracias a ti.